Hola que tal, buenos días amigos de Divertorio, mucho gusto, mi nombre es Elías Franco Manzanilla, Director Municipal de la Juventud, y en esta ocasión tengo bien el agrado de invitarlos a que puedan estar participando y asistiendo a la Alternativa 2012, que el Ayuntamiento de Mérida a través del Instituto Municipal de la Juventud se encuentra organizando. Esta expo se realizará el día 7 y 8 de marzo en el Centro Histórico, en la Plaza Grande de nuestra ciudad, y así que invitamos a todos los jóvenes, igual vamos a estar repartiendo las universidades van a estar repartiendo becas, y estaremos rifando una época a todos los jóvenes que se estén registrando con nosotros en la entrada, y van a poder participar en la rifa de este reproductor, y creo que, repito, la expo alternativa va a ser una expo alternativa en la cual va a haber mucha fluencia de jóvenes, va a haber una gama de ofertas educativas, de servicios, en las cuales todos ustedes podrán desagar todas las dudas que ustedes tengan a la hora de querer seguir con sus estudios académicos. Y así que, creo que es un evento que se va a poner muy padre, va a haber mucha participación de empresas privadas, ofreciendo productos, servicios, porque queremos que esta expo sea una expo inolvidable, una expo para que los jóvenes la puedan disfrutar. Les invitamos a participar, cualquier duda que tengan, yo les invito a consultar la página de Divertorio, o la página igual del Facebook, el Twitter de nuestros amigos de Divertorio, allá podrán encontrar toda la información, allá está la información vertida, o cualquier duda, pueden consultar lo que es las redes sociales del Instituto, que es Meida Joven, oficial, en la página del Facebook y Meida Joven en el Twitter, para cualquier joven que tenga alguna duda, algún comentario, una observación o aportación, estamos para servirles. Muchas gracias.